hola mis chicas locas cómo estáis bueno hoy vamos con un unboxing ligerito porque todos son perfumes económicos ligeros para el bolsillo y bueno pues nada para que me acompañes en este ratito si te apetece que te sientes tranquilita mientras te saco las cositas en las que iremos probando descubriendo como siempre no sólo vamos a sacar perfumes caros también vamos probando cositas económicas que muchas veces quizá y las has visto por ahí en alguna página web o cuando te paseas por las oportunidades de las perfumerías y por lo menos si las encuentras bien de precio pues iremos viendo si merecen la pena o no primero a bueno también deciros que es que muchas veces me preguntáis los precios o los enlaces de donde los he comprado y soy de algunos países pues lejos de españa entonces muchas veces es absurdo que os diga los precios o que os diga los precios en dólares que me lo habéis llegado a pedir porque luego incluso si estos perfumes están en vuestros países a veces cambian los precios espero que lo entendáis y muchas veces es tan fácil como poner el nombre de los perfumes en nuestro amigo google y ahí te aparecen las opciones de dónde encontrarlos y los precios vale que una pequeña búsqueda no cuesta tanto vamos a empezar con muy económicos de álvarez gómez resulta que guardo esta caja porque venía en una caja grande y esta cajita dentro de un montón de poliespan o de goma espuma una de nuestras amigas que comenté varias veces que me gustan mucho los perfumes el ámbar en los perfumes me dijo que tenía que buscar y probar ambas de álvarez gómez son como nuevas colecciones y todo eso y me resultó interesante si lo buscaba por páginas fuera de la propia álvarez gómez no son caras los 10 euros una cosa así pero solamente había tamaños grandes entonces qué pasa me fui a la página web de álvarez gómez la página oficial y estos perfumes no sé si eran 2 con 95 2 euros 3 euros redondeando y digo ya de paso vamos a probar distintos olores había muchos y muchos nuevos estos además son o de parfum que no son aguas de colonia y aquí tengo el de ámbar que ya lo he probado lo he estado utilizando y lo tengo en el tocador me resulta súper rico súper interesante y ya os haré la reseña y éste directamente ya lo he ido probando otros que he probado que me llamaron la atención por sus notas no me las he apuntado pero ya los iremos grabando agatafem ya me decís si habéis probado alguno de ellos y qué os parecen zafiro también para mujer todos tamaños pequeños digo pues por probar jade verde también para mujer y este es bronce para hombre ahí está bueno creo que lo que he ido probando está interesante a mí de a ver a ver a mí de álvarez gómez la colonia típica que tienen no me gusta porque efectivamente huele a barbería y ese olor tal vez a muchas personas les súper encante pero a mí me resulta tan retro que que no que a mí no me gusta pero están sacando cositas nuevas las cuales están interesantes bueno me he guardado ahora seguimos abriendo porque tengo otras cositas por aquí aún os cuento no sé hecho ambos sin estos últimos meses porque directamente no ha habido novedades que resaltar en este par de últimos meses sobre todo estaban como sacando muchos perfumes anteriores todo eso he comprado algunos sobre todo jabones que ya os los sigue presentando los iré grabando jaboncitos y todo eso y tal pero no había una cosa súper resaltable este mes no hubiera pedido absolutamente nada porque tampoco había nada interesante pero digo bueno me pido unos jabones que además mi pareja se los está llevando también para el trabajo y demás y digo por lo menos pues así me mandan los últimos catálogos que estos son los que van para las distribuidoras y precisamente en estos son lo que viene para el mes de junio vale este es el que vendrá en españa con para las clientas de acuerdo pero tampoco lo veo muy interesante en este caso sobre todo poner mucho material de maquillaje mucho 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 maquillaje se ve que sacan nuevas colecciones también empiezan a recalcar mucho los los bronce los bronceadores y para tomar el sol todo eso vuelven a poner algunos de los perfumes que son los clásicos vale y así o sea que interesante así así que es interesante para para mí pues el mes que viene podemos las distribuidoras pedir el nuevo faraway que se llama faraway esplendor ya que es este que tenemos aquí de acuerdo bien el mes que viene junio podemos pedirlo las distribuidoras y probablemente esté disponible para venderlo el siguiente mes yo en cuanto lo tenga os lo reseño a ver si no tarda mucho pues en otros países este es lo de las distribuidoras que nos van como adelantando cositas y todo eso aquí está el esplendor ya os cuento lo que nos dice vale aquí distintos el tamaño bolso la cremita lo otro bla 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 y esplendor ya no pone el precio normal al que va a estar porque precio a esplendor ya de 50 mililitros en españa va a estar a 19,99 o sea 20 euros y os leo lo que nos dice viaja a la meca de la perfumería y sumérgete en una especie experiencia de auténtico lujo con un exclusivo acorde de out blanco infusionado con gardenia intenso y poderoso como el tradicional pero más fresco y más femenino vamos a ver qué es lo que pasa esplendor ya ahí lo tenéis bueno en este caso claro a mí me dicen un out blanco lo primero que como encajas o que es ese out blanco no a ver cómo lo sacan porque luego de siempre lo conocemos a ver cómo lo ponen pero vamos a dejar sorprendernos la verdad es que para mí los últimos faraway me han gustado así que veremos si éste merece la pena o no vamos a ver seguimos bueno los 4711 así que es verdad que fijaros que cuando he ido trayendo algunos y enseñándonos algunas de vosotras hay algunos que me habéis recomendado que huelen genial algunos de los que me habéis recomendado los tengo en miniatura y los reseñar y los probaremos por ahí pero pues yo he seguido buscando nuevamente estas ediciones de 4711 en españa los compro en parfum dreams a mí me encanta porque en los vídeos yo sé cuando digo los precios o las marcas o las tiendas donde los he comprado y cuando alguien me llega y sea en qué tienda lo has comprado a mí me hierve la sangre porque digo no me has escuchado pero bueno ahí estamos en fin en parfum dreams los encontramos están económicos y aunque algunos de ellos son ediciones limitadas te ponen o ediciones tal lo ves con edición limitada pero hacen suficiente cantidad o no se venden tanto por lo cual se suelen encontrar mirar el que tengo aquí me interesó porque el té y el matcha el té marcha y el franje pan y me gustan mucho y digo cómo olerá la unión de esas notas no sea tenemos té marcha y franje pan y vamos a ver vamos a probarlo a ver cómo es esta unión el franje pan y nos gusta algunas personas verdad vamos a ver cómo huele esta unión de aroma aquí lo tenemos vamos a echarnos un frizz frizz a ver qué es que porque esto nunca está para el frente y vamos a ponernos por aquí un poquito a ver qué tal ojo qué rico huele sigue siendo agua de colonia vale así que tener en cuenta de que no le podemos pedir mucho también son económicos pues huele riquísimo que agradable primero huele mucho verde mucho mucho té pero de primeras es un té verde muy rico y con sensación floral así que te matcha lo cierto es que me estoy aficionando a probarlos siguiente me estoy aficionando a probarlos porque los anteriores que os he presentado encuentro cosas muy chulas muy chulas porque veo que hay aromas y no todas las marcas utilizan las cuales están funcionando muy bien y por cierto también te sirve para conocer algunos aromas vale empezar a distinguirlos y luego encontrarlos en otros perfumes esto también es muy interesante que tengo aquí pues mira lichi y white mint lichi y menta menta ahí tienes venga creo que es menta vale que quizá y no es menta y ahora me dices isaac esto es esto no pasa nada venga lichi olerá bastante a lichi este perfume vamos a ver qué tal que yo creo que a estas alturas en los perfumes femeninos hemos probado mucho el lichi por cierto todos estos perfumes nos los ponen como unisex y me parece muy bien porque combinan hay un par de notas que son siempre un poquito tal cual y luego cada uno que lo lleve como sea este aroma es complicado se siente súper unisex como estaba diciendo hace un momento y es interesante pero puede si menta blanca lichi que lo pone aquí traducido menta blanca guau yo creo que esto te despeja el olfato totalmente esto nuestros chicos cuando alguno de sus perfumes tienen esta parte tan aromática rápido empiezan a decir que huele a chicle que huele a chicle que huele a chicle bueno hay más cosas aparte del chicle de menta que existe y por esto es la menta creo que esto es de esos tipos de perfumes que úsalo cuando estás acatarrado que te hace y te despeja toda la nariz es interesante pero es verdad que es un choque olfativo no de repente es un plan bueno y esta completa nos llega desde notino que bueno pues no suele no suelen mandar prácticamente nada de muestras ya y esto es un lancome re energy multi lift una muestrecita por lo menos mandan algo y aquí lo tenemos bueno uno de estos mira que te cuento uno de estos dos es el de britney te lo digo ya lo lo vi me salió la publicidad de notino de esta que te suele salir por estos lados en la publicidad de youtube y me salió como una oferta que estaba no entonces yo no sé cuánto tiempo estará la oferta y demás y digo a la que barato muy muy barato no me acuerdo del precio perdonadme si no pues mirando el notino porque estaba ahí y el de al lado es un hay que como se llama a ya bien le provee ahora os lo enseño y el de provence que son una marca muy barata muy económica y lo compré junto a este porque si compraba este de aquí me salían gratis los gastos de envío ya sabéis que en notino ni con compra mínima te regalan los gastos de envío y dices pues si tengo que pagar gastos de envío para eso me compro algo barato y tal que con comprarlo está cada gratis y ya está porque pagar los gastos de envío porque si hasta te duele bueno britney spears hay no me ha apuntado de qué año es de 2020 creo una cosa así creo que es el 2020 festive fantasy de britney spears que es un eau de toilette y en 30 mililitros mira ahí está el festive si lo quieres mirar online festive vale estaba en oferta no te digo no sé si continuará pero ahí te lo comento en notino recién abiertito vale por aquí viene con su código impreso vamos a abrirlo a vale facebook instagram te ponen la public completa uy qué monado ahora después se lo enseño a las chicas que les va a encantar mirad qué botellita tan preciosa que os parece bueno pues otro britney para probar este sí me lo ha apuntado madre mía que notas zarza mora cereza ciruela fresia azucena jazmín azúcar o vainilla dulce tiene que ser dulce y luego unas flores impresionantes y frutas vamos cereza frambuesa guau madre mía que dulce que rico y huele a pero súper caramelo un poquito caramelo tostado pero súper frutas madre mía este cuando lo pruebe marina le va a encantar qué rico huele mi nombre sí está por aquí marina huele lo ojo es muy rico huele súper frutal he estado pensando de a ver si me encuentras algún perfume para este verano porque los que tengo allí no son tan frescos como los que yo solía llevar estos veranos vale quieres uno más fresquito no sí que sea más veraniego que de más alegría porque en clase y veces en las que estoy de predigo necesito un aroma que me motiva necesito un aroma que me motive esa alegría de verano de que esperan y tú vale pues te trataré de buscarte uno fresquito que te parece es súper dulce súper dulce a que si huele riquísimo pues no te preocupes que te buscaré uno fresquito para esta temporada que es que ya ya tenemos mucho mucho calor bueno me voy a volver a hacer muy bien la puertecita gracias y continuamos ese britney va a ser fantástico luego tendré que ojear entre los distintos perfumes que tenemos algo fresquito porque es verdad ya empieza mucho calor y en las clases y demás pues pasan calorcito los chicos bueno el último que como os digo lo pedí para que me salieran gratis los gastos de envío y es muy económico y en le provence si queréis podéis igual ojearlo porque oye en notino también tienen muchos de estos y están baratos bastante baratos este a ver o de parfum se llama verbena cedrat verbeine cedrat cuantos mililitros 60 mililitros sabéis qué pasa es que fíjate lo grande que es un perfume de vinnie spirit con la caja y de todo porque es mucha cosa pero luego los perfumes en otros tamaños son pequeños por así decirlos bueno que tenemos aquí aquí está verbena y cedro a ver qué tal es no sé yo será amaderado para hombre o femenino no lo sé porque esta madera de cedro vamos a ver cómo vamos a dejar primero es imagino que por eso nos ponen los limones es súper limonada muy mucho mucho limón esto es muy fresco esto es muy limonoso que huele muy rico muy agradable pero desde luego es como una infusión de limón muy muy grande pero creo que esto precisamente puede ser muy unisex muy con esa salida cítrica después es que esto está en francés notas cedro a mira mira vale pone notas solo que está en francés dos notas cedro cítricos y el emí notas de no te es de coer yo al final voy a entender hasta francés verbena exótica naranja sanguina otro tipo de naranja esa palabra no la entiendo mandarina pomelo y notas de fondo almizcle bueno si te digo que lo estoy leyendo en francés lo flipas porque yo no sé yo no sé hablar inglés yo no hablo bien francés ni entiendo nada y no sé y sería incapaz de entenderlo escuchándolo ahora lo estoy leyendo aquí y quizá y es de leer tantas páginas en otros idiomas y de todo que al final me quedo con la copla así que pues eso creo que este es muy cítrico para lo que me decía marina en este momento estoy pensando por ejemplo en el último d que compré de victor y luquino que era con aroma tropical de mango pero al final no tenía tanto mango sino que tenía bastante mandarina tiene una parte fresquita y todo eso yo creo que ese por la parte de la naranja mandarina fresquita que tiene le puede gustar y se lo voy a sacar vamos a ver este desde luego que es muy limonoso y bueno la verdad es que sobre todo muy interesantes los perfumes de 4.711 y el del britney es el del britney no el perfume de britney muy dulce muy goloso pero huele riquísimo es riquísimo así que por supuesto que te digo ya pues ya hemos descubierto las cositas que iremos descubriendo conociendo juntas y por supuesto ahora me despido de ti mandándote un beso muy grande y agradeciéndote que me dediques este ratito que hemos pasado juntas amor un beso enorme nos vemos en el próximo vídeo adiós